Pues a mí esto no me gusta, o sea, esto no me lo voy a comer. Pues si no te lo comes ahora en la comida, te lo vas a tomar para la cena y si no para el desayuno, porque yo me he pasado una hora cocinando esto en la cocina para ti y a mí no me lo vas a dejar en la mesa. Ya te lo digo, ¿para la cena o para el desayuno?